3, 2, 1, ¡CRECHANDO! Varias notas anotadas en el autónomo de la Alianza Azul, varias notas que vuelan y no entran de parte de la Alianza Roja. Mucho movimiento de 74-21 en su autónomo. Y empieza la parte teleoperada de este match número 13. 44-03, recogiendo notas de la media cancha, mientras 74-21 anota dentro del app. 66-52, anotando en el app para la Alianza Roja. 44-03, que anota de nuevo el speaker de la Alianza Azul. 44-03 y 74-21, imparables, anotando seguidas las notas en el speaker de la Alianza Azul. 66-52, busca notas en su Human Player Station de la Alianza Roja. 74-21, muy veloz, viene con todo para poder anotar. 60-17, buscando notas para la Alianza Roja en su Human Player Station. 44-03, que anota. Y 74-21 también. Cerca estuvo de entrar esa nota de 44-03. Tres robots azules, disparando para la Alianza Azul. 74-21, buscando recolectar una nota desde la media cancha. 66-52, termina recolectándola para la Alianza Azul. Choques en media cancha, mucha defensa entre las dos alianzas. Otra nota dentro del speaker para la Alianza Azul de parte de 44-03. Viene Overture, anota también en el speaker. 44-03 ya recogió otra nota desde su Human Player Station. Viene, dispara y anota. Detrás de él vienen 74-21, muchos ciclos para la Alianza Azul. 30 segundos en el reloj y se preparan los equipos para el Endgame. Una nota dentro de la Alianza Roja. En el speaker de parte de 60-17, Siberias. Se preparan los equipos para escalar. Overture escala, Overture está arriba. Lanzan los que van a ampliar sus notas. Tendremos algún Spotlight. 44-03 está arriba. 5 segundos en el reloj. 60-17 lo intenta. 3, 2, 1. Triunfo en este match. Número 13 del Regional Monterrey 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!